Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Hoy quiero hacerte algunas preguntas y quiero que seas totalmente sincero, sincera en respondértelas. ¿Tu trabajo se convirtió en una rutina? ¿Estás muchas horas en la oficina sin tener tiempo para vos y para tu familia? ¿Cuántas veces te perdiste algún acontecimiento importante porque estabas en el trabajo? ¿O porque no pudiste llegar a causa del tráfico? ¿Querés tomarte vacaciones pero no podés hacerlo cuando vos querés? ¿Sos mamá como yo y tenés esa necesidad de cuidar a tus hijos sin dejar de lado el trabajo y poder ejercer tu profesión? ¿Sentís que en tu trabajo llegaste a un piso y querés seguir creciendo profesionalmente, brindando todo tu conocimiento y potencial para ayudar a los demás? ¿Querés tener un emprendimiento que puedas ejercer desde tu hogar o de otras partes del mundo? ¿Quiero que sepas que si contestaste sí, todos tus problemas tienen solución si inicias tu propio negocio como asistente virtual? ¿Y qué es un asistente virtual? Es una persona que trabaja de manera remota y que ofrece un apoyo, un servicio a empresas, startups, emprendedores, comercios, a cambio de una remuneración. Como asistente virtual vas a trabajar a tu ritmo, en el horario que vos quieras y cuando vos elijas. Es una profesión que está en auge y tiene un crecimiento exponencial. Vas a adaptar el trabajo a tu vida y no al revés. Vas a reinventarte con equilibrio sin dejar de lado tus necesidades vitales. Podrás conciliar tu trabajo con tu vida familiar, eso te lo aseguro. Ya no tendrás más ausencias porque podrás administrar tu propio tiempo. Vas a poder brindar servicios a clientes en todo el mundo. Y la inversión, escuchá bien, para comenzar tu negocio es mínima. Una computadora con internet es suficiente para que puedas comenzar tu negocio. Tenés mucha suerte, ya quediste con el lugar indicado. Mi nombre es Silvia Ríos, soy de Argentina, soy licenciada en informática y asistente virtual certificada. Y preparé para vos un entrenamiento práctico, diseñando el paso a paso a modo de recorrida por los pilares fundamentales que tenés que saber y que te permitirán ir construyendo tu propio negocio de asistente virtual. Hablaremos de las habilidades necesarias que tenés que tener y cómo vas a poder ir desarrollándolas. Las diferentes áreas en las que podrás desempeñarte y ofrecer tus servicios. Te enseñaré cómo crear un entorno de trabajo óptimo para que puedas desarrollar y amar esta profesión, como lo amo yo. Verás cuáles son los hábitos saludables para armonizar tu día laboral. Los pasos a seguir para escalar tu empresa al 100% y sabrás qué es lo que hay que tener en cuenta para crear tu marca. Logo, colores, fonts, slogan. Vas a saber las pautas que tenés que tener en cuenta para crear tu sitio web, tu blog y las mejores prácticas para el uso de las redes sociales. Vas a conocer cuáles son las herramientas de uso frecuente y el paso a paso cómo es el proceso de contratación con un cliente. Aprenderás a realizar el cálculo de cómo cobrar tus servicios y las mejores estrategias para conseguir clientes y atraerlos a tu negocio. Voy a enseñarte a gestionar tu tiempo para aumentar tu productividad y cómo comunicarte efectivamente con tus prospectos y con tus clientes. Además, escucha bien, vas a recibir los siguientes bonos. Plantillas y recursos de ejemplo para que puedas poner en práctica todo lo aprendido. Un ebook de 131 páginas para que tengas todos los contenidos por escrito. Módulos y lecciones que se van a actualizar con nuevos contenidos. Un grupo de apoyo para que puedas despejar tus dudas y retroalimentarte con contenidos. Y una mentoría, escucha bien, una mentoría personalizada, one to one conmigo, para que pueda brindarte apoyo en lo que vos necesites. Mientras realizas el entrenamiento y tomas acción con todos los pasos a seguir, ya estarás preparado, preparada para empezar tu negocio que te permita vivir al 100% del mismo. Es ahora el paso para dar ese salto hacia un presente y un futuro lleno de posibilidades. Te espero en mi comunidad de asistentes virtuales. Un saludo y nos vemos. Chau, chau.